Una mexicana en Japón ha revelado en TikTok cómo el gobierno nipón incentiva la maternidad en un país con una tasa de natalidad en declive. En 2023, Japón registró solo 727.000 nacimientos, lo que ha llevado a las autoridades a ofrecer beneficios a las mujeres embarazadas. La tiktoker, casada con un japonés y residente en el país desde hace dos años, compartió que al registrar su embarazo en el ayuntamiento a las ocho semanas, recibió 50.000 yenes, unos 5.800 pesos mexicanos y otros 50.000 yenes al dar a luz. Además, recibió un llavero para identificarla como embarazada en el transporte público, una libreta para registrar el control médico, cupones para consultas médicas, muestras de vitaminas y productos para la lactancia y un libro sobre maternidad. También mencionó que las embarazadas reciben una ayuda económica de 500.000 yenes, aproximadamente 62.000 pesos mexicanos, para el parto. Estos incentivos buscan motivar a las parejas jóvenes a tener hijos en un país donde los altos costos de crianza desaniman a muchos a formar familias.